No, 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 no Pasas de página pero aún tienes el libro abierto Y del fuego las cenizas quedan con el tiempo Tú te fuiste y eso me hizo daño Y ahora parecemos dos extraños Y sé que es tarde tal vez Pero no te haré Que esto se quede así Porque si tú me olvidas Te encontraré Te encontraré Pa' que recuerdes aquellos días Lo que fuimos tú y yo Y si te sientes perdida Te encontraré Te encontraré Que si me dieran hoy otra vida Por esos besos yo volvería En ti encuentro algo más mágico que físico Creo que yo necesito un paramédico Tengo mi corazón en estado crítico Y quiero tus besitos como analgésico ¿Dónde estás? Que no te consigo Pa' que te pegues como este sencillo Solo tú llenabas este vacío Pero nos separamos como si en sí o' no lo sé Tú sabes que te encontraré Lo que deba poner el cielo a tus pies Sin reina no hay reyes no es igual que el ajedrez Ay, dale linda, vamos a vernos otra vez Porque si tú me olvidas Te encontraré Te encontraré Pa' que recuerdes aquellos días Lo que fuimos tú y yo Y si te sientes perdida Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Que si me dieran hoy otra vida Por esos besos yo Como tú quedan pocas Muchas bocas Pero ninguna vez a mí me toca ¿Cómo lo haces vos? Quiero en el Insta publicarte en un post Son más los pros que todos los contras Tú y yo somos bons Fracto lo que a ella le gusta Solita se lo compra Montemos la peli con otro tema de soundtrack Volvamos a salir como la música de Londra Oh Somos como un real con la Champions Igual que un artista con su fandom Por ti salgo a pelear como Jean-Claude Baby hasta te canto en inglés Y no soy andro Porque si tú me olvidas Te encontraré Te encontraré Pa' que recuerdes aquellos días Lo que fuimos tú y yo Y si te sientes perdida Te encontraré Te encontraré Que si me dieran hoy otra vida Por eso de esos bolterías J.M. J.M. Dímelo Juanma J.M. Mendoza En la melodía pegagosa En conexión